El Ceuta afronta 2021 con un único sueño, ascender de categoría. Es un año diferente, con todo tipo de circunstancias distintas, pero con un mismo objetivo, llegar a segunda división B. El campeonato ha cambiado y algunos jugadores también, pero el Ceuta sigue siendo el mismo y por tanto persigue el mismo sueño. Habrá momentos de caídas, otros de mirar hacia arriba, pero entre todos lo vamos a conseguir. El 2021 acaba de comenzar y queda mucho camino por recorrer, pero este equipo no tiene fin, solo llegar a lo máximo. La primera fase está en marcha, todavía hay que luchar por entrar en la segunda y estar entre los mejores para lograr el ascenso. Este año es el nuestro, nadie nos lo quitará. El 2021 traerá alegría, Notice 13. No podemos fallar, es nuestro baño. Juntos seremos más fuertes.